Estrella Y senda producciones Otra vez estoy llorando Otra vez vuelvo a sufrir Otra vez estoy llorando Otra vez vuelvo a sufrir Mentiroso amor Tú no me amabas como yo Solo te burlabas de mi amor Mentiroso amor Tú no me amabas como yo Solo te burlabas de mi amor Mentiroso corazón Solo te burlabas de mi amor No te burlabas de mi amor No te burlabas de mi amor No te burlabas de mi amor Ya no quiero más llorar, ya no quiero más sufrir Ya no quiero más llorar, ya no quiero más sufrir Mentiroso amor, tú no me amabas como yo, solo me pagabas con traición Mentiroso amor, tú no me amabas como yo, solo me pagabas con traición Mentiroso corazón, no me amabas de verdad, nadie te podrá querer como te quería yo Mentiroso corazón, no me amabas de verdad, nadie te podrá querer como te quería yo Mentiroso corazón, no me amabas de verdad, nadie te podrá querer como te quería yo Mentiroso corazón, no me amabas de verdad, nadie te podrá querer como te quería yo Mentiroso corazón, no me amabas de verdad, nadie te podrá querer como te quería yo Mentiroso corazón, no me amabas de verdad, nadie te podrá querer como te quería yo Mentiroso corazón, no me amabas de verdad, nadie te podrá querer como te quería yo Mentiroso corazón, no me amabas de verdad, nadie te podrá querer como te quería yo Mentiroso corazón, no me amabas de verdad, nadie te podrá querer como te quería yo Mentiroso corazón, no me amabas de verdad, nadie te podrá querer como te quería yo Mentiroso corazón, no me amabas de verdad, nadie te podrá querer como te quería yo Mentiroso corazón, no me amabas de verdad, nadie te podrá querer como te quería yo Mentiroso corazón, no me amabas de verdad, nadie te podrá querer como te quería yo Gracias por ver el video